Que bonitos ojos tienes, debajo de estas dos cejas, debajo de estas dos cejas, que bonitos ojos tienes. Eres mi quiere mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera para paliar. Mala pierna salerosa, desde tus labios quisiera, desde tus labios quisiera, para la cañanza de rosa, y decirte, dirosa. Y eres mi... Y si hiciera, y decirte, diras, y si hiciera, como el canto de una rosa. Si por pobre me desprecia, yo te considero razón, yo te considero razón, si por pobre me desprecia. No te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Y si fuera, como el canto de una rosa. Y si fuente, que mi pobreza. Y si fuera, que mi pobreza. Y si fuera, como el canto de una rosa, me desprecia. Y si fuera, como el canto de una rosa, adamantirla. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!